buenas bienvenidos de nuevo al canal compañeros compañeras hoy vengo con la parte del trueque que he hecho con jesús del canal jamadrid os dejo el enlace por aquí arriba en el que bueno pues él no quiso mandar el paquete decidió traerlo en persona me lo ha traído así que si queréis ver lo que me ha mandado él en el trueque quedaos a ver el vídeo bueno me he cortado un poco para bajar la cámara para que lo veáis en el que bueno nos hizo una visita la verdad que un tío de lujo vamos hemos quedado encantado con él deseando que vuelva a venir cuando quiera que mi casa su casa y bueno lo que él ha traído porque yo le hice y le envié una sierra de madera personalizada a su gusto pues él ha tenido a bien regalarme un parche de su canal el cual pues encantado no tengo más palabras así que luego veréis cómo lo ponemos en el corcho otra vez me ha hecho entrega de un hacha tipo vizcaína que la verdad después de que me estuvo contando que le tenía precio que era un hacha de antiguamente en su familia y tal pues lo que decidimos con hablando es que se la voy a intentar restaurar le voy a cambiar el mango se la voy a dejar un poquito porque no quiero quitarle esta patina que tiene se la voy a dejar un poquito aquí preparada y se la voy a devolver pues como sé que es un hacha que él tiene a precio pues se la vamos a restaurar un poquito le vamos a cambiar el mango y se la devolvemos para que se siga disfrutando y lo siguiente que me envía es esta mochila bueno algunos ya la conoceréis se trata de la mochila del ejército o sea perdón la mochila de combate de infantería del ejército de tierra es la mochila parlamentaria está en perfectas condiciones salvo una pequeña cosita que tiene aquí atrás a ver que no se me caiga que es la cinta que sujeta al pecho en este lado tiene el cierre y en este lado falta el cierre pero bueno esto lo vamos a arreglar lo vamos a cambiar y no hay ningún problema porque es lo único que tiene que es un la mitad de un cangrejo de estos del ejército que no no lo tiene por lo demás está perfecta funciona toda la perfección incluso los los elásticos que normalmente suelen estar pasados o daos de sí o no tienen elasticidad pues incluso en este caso funcionan bastante bien los cierres son de estos de clip no sé que si tienen nombre no los conozco precisamente pero bueno la mochila costa de un bolsillo grande central bastante amplio no sé qué capacidad tienen litros sé que las medidas que tiene son alto 27 h 25 y 14 de fondo es decir estaba mirando a chuleta perdón entonces como podemos ver que tiene todos los enganches aquí tiene un cierre español como podéis ver está muy bien cuidada muy bien tratada decir que no sé de dónde la ha sacado pero esto es un tesoro esto es una mochila que yo no la llegué a tener en ningún momento pero bueno de lo que os digo tiene todos los los sistemas como las gomas y demás lo tienen todo operativo es decir están las gomas son elásticas los cierres están perfectos los correajes todos los tienen buen estado los cierres todos funcionan a la perfección y bueno por lo que os comentaba consta de un bolsillo central y dos bolsillos laterales el bolsillo central es de fácil apertura los laterales no porque van con van con cierre de ida y vuelta lo que bueno pues supongo que será para poder llevar una botella de agua o en el caso de siendo operativa llevaría cargadores lógicamente pues siendo del ejército de infantería como siempre os pido lo mismo los que sabéis más que yo de este mundillo echarme un cable dejármelo en los comentarios abajo decirme qué opináis qué os parece y como siempre sigo diciendo lo mismo que en estos trueques creo que siempre tengo la sensación de salir siempre ganando porque lógicamente yo la madera la la perdón la sierra la hago con mis propias manos a mí me supone un rato de trabajo pero para mí es un rato de satisfacción entonces lógicamente si él tenía esta mochila en casa y me la entrega a mí pues para mí esto es un tesoro la verdad entonces lógicamente la sensación de que a mí me manda algo muy valioso lo mismo que al recibir la sierra dirá que tiene algo valioso hecho artesanal hecho a mano así que bueno pronto os dejaré otro vídeo en el que os voy a tratar el tema de los trueques y algún tema más en el que necesito que me ayude un poquito Eva decir que a Eva también le hizo un regalo no digo más lo voy a enseñar a ella en un vídeo que hagamos o que lo haga ella y que me lo dé y lo subimos o lo pongo en este mismo no lo sé cómo lo voy a hacer pero bueno lo mismo que digo siempre lo mismo que sigo diciendo lo que seguiré diciendo encantado de haber estado con él un día me supo a poco lo pasamos bien me salió un gallo perdón y la verdad que disfrutamos mucho de su compañía y cuando queráis aquí estamos y a los que ya os conozco cuando queréis repetir ya sabéis dónde vivo así que nada compañeros un saludo y a cuidarse y a todos Gracias.